Música Seguimos con más contenidos, perspectiva de lo que tiene que ver con la escuela de la familia agraria Hay una en Fachinal, y también tenemos la escuela de Fachinal que tiene la perspectiva de trabajar con lo vino ¿Por qué? Porque dentro del marco de lo que es la localidad o el ejido de Fachinal La producción no vina es incipiente Y es por eso que vamos justamente al testimonio de ellos Ellos nos contaban el año pasado en esta circunstancia de calidoscopio En lo que hace al registro de calidoscopio Y la posibilidad de acceder a los contenidos que tienen que ver con la escuela de la familia agraria De qué manera preparan a los chicos justamente con respecto a lo que es la producción no vina Ahí, en Fachinal, en la EFA de Fachinal Mirá Muy bien, más contenidos dentro de lo que es el desarrollo de la EFA en particular Estamos acá a unos metros, estimo dos metros y medio aproximadamente del piso Porque estamos en una cabaña y no es precisamente un hotel cinco estrellas Pero sí para ella, definitivamente por la limpieza que tiene Emilio Nos contás a dónde estamos, cómo fue construido esto, qué propósito tiene y por qué estamos despegados del suelo Bien, básicamente, buenas tardes Básicamente, bueno, estamos en el lugar donde nosotros construimos Ya hace dos años que está construido el galpón acá Comúnmente se le dice cabaña, sí, pero también se lo conoce como aprisco o corral de encierre El por qué de la altura, bueno, el por qué de la altura justamente es por una cuestión de ventilación y de higiene Sí, como para mantener el lugar seco Como verán ahora, los estudiantes también están realizando la limpieza Que se realiza todos los días justamente para mantener el sector ordenado Y con condiciones de higiene óptimas para la producción de los animales La idea en sí de tener la instalación correcta, sí, dentro de lo que se puede Es justamente como para que se incentive la gente de la zona a también a mejorar los espacios Se pueden hacer de otras maneras, nosotros tuvimos la posibilidad de lograr esto Pero se pueden hacer instalaciones también similares Que reúnan también las condiciones propias para los animales Nosotros actualmente estamos produciendo carne, sí, pero a futuro la idea es justamente Introducir razas de pedriguis como para vender animales con mejoramientos genéticos ya adaptados a la zona Sí, eso es uno de los objetivos del por qué también ya se construyó este sector en el cual estamos Independientemente de la limpieza, ¿cuál es el trabajo que hacen los chicos? ¿Qué aprenden con respecto en particular a las ovejas? Que es una de las cosas que controlas, manejas acá Bien, básicamente aprenden todo, o sea, desde todo lo que es el ciclo de vida del animal, ciclo reproductivo Y ven todas las etapas, si dentro de la institución, o sea, como tenemos tanto el padre como los vientres, las madres O sea, que ellos ven todo el proceso de producción desde nacido hasta el momento de faena o de venta Y ahora, en particular este año, nosotros arrancamos con la formación profesional en asistente de esquila y producción ovina Sí, se va a ver todo lo que es la parte de la producción ovina, sí, en este caso adaptado a la zona que es producción de carne Pero también todo lo que es la parte de esquila, sí, ese va a ser el fuerte, no es cierto, que tiene la producción ovina Como para que los estudiantes aprendan, sí, tengan conocimiento de cómo utilizar las esquiladoras eléctricas Que hay una que es de la escuela, no es cierto, que tenemos todo el equipamiento también como para mostrar Todo el proceso de esquila, la importancia también de cómo sacar la lana de buena manera para que no se arruine la calidad de la misma Y bueno, estamos trabajando en eso, justamente porque, porque la parte de esquila Porque es algo que en la provincia no hay esquiladores Y la producción ovina va en creciente y venían esquiladores de otras provincias Con la pandemia surge la posibilidad de que, bueno, estudiantes de la EFA que le dicen a realizar la esquila Entonces también hay que formarlos, hay que prepararlos para que después, bueno, una vez terminado Tanto la formación profesional o como los estudios secundarios Que también tengan otro oficio como para salir a realizarlo en la zona, en las colonias ¿Qué le aporta la construcción de conocimiento a todos los chicos? Independientemente del contenido específico, ¿qué le aporta en términos generales? El hecho de formarse en la EFA y en particular el manejo de los animales Para los chicos que son de la zona, básicamente, ¿no? Y que le aporta, le aporta muchísimo O sea, el hecho de que ellos vean Acá yo siempre les digo, yo nunca me cierro Acá que uno es profesor y que es el único que va a transmitir conocimiento Yo en lo personal y muchos de mis compañeros de trabajo Estamos convencidos de que nosotros acá aprendemos todos Todos juntos Acá hay productores que están haciendo muy bien las cosas Pero no se sabe, no se conoce Entonces la formación también lo que permite es conocer y ver también otras alternativas Entonces, lo que nosotros ofrecemos de conocimiento Más lo que ya se está aplicando en la zona Eso construye muchísimo Y se le da valor a lo que ya los productores están realizando Y como así también el aporte, por ahí algunas cositas que hay que acompañar y ajustar Pero el enriquecimiento en sí, en cuanto a lo que es contenido, es mutuo y es muy amplio Los chicos se llevan muchísimo Muchísimo Más que nada, la responsabilidad y el compromiso Aprender a observar, a diagnosticar Son cosas que eso, por la misma labor que nosotros hacemos dentro de la EFA Independientemente del área ovina, el área porcina, las gallinas O la convivencia en sí, hace de que ellos adquieran un compromiso con su propia formación Una búsqueda continua de saber Es a eso lo que apuntamos O sea que, como aprendizaje es muchísimo y podemos hablar todo el día Y de todo lo que ellos se pueden llevar dentro de la EFA Pero es mutuo, es mutuo y se lleva muchísimo Seguimos con más dinámica de calidoscopio Lígermente presente en la televisión de la provincia de Misiones Queridos amigos, acá estamos justamente con Gianera Quien es Gianera es una profe espectacular Una bonomía, una bondad increíble Justamente manifiesta en su testimonio Y un amor a su profesión espectacular Gianera en la EFA San Cristóbal en Fachinán Nos muestra justamente esta actividad ¡Mirá! Más circunstancias de la EFA en este marco fantástico Están los chicos trabajando El sol favorece no solamente la actividad Sino el hecho de que las plantas crezcan Y estoy con Gianera que es responsable de alguna manera De que esas plantas no solamente surjan Sino de que transformen la realidad de estos chicos ¿Qué es lo que están haciendo? Contame cuál es la actividad que desarrollas ¿Sos docente de qué área en particular? Y cuál es el proceso y producto que van a sacar los chicos De todo esto que están aprendiendo hoy Bueno, yo soy profesora en Ciencias Agrarias Y en la EFA doy las materias que son específicas de la modalidad Así que tengo de primero a quinto materias que son propias del agro En este caso es taller rural Está en tercer año Y lo que están haciendo los chicos es ahora dos actividades Por un lado lo que ya se trasplantó y ya está en producción Están desmalezando Porque es para evitar la competencia de nutrientes Y por otro lado Como no sé si vieron Pero en el Iberín tenemos plantines para trasplantar Para tener una producción constante ¿Cómo se compatibilizan esos saberes? ¿Cómo se mezclan? ¿Cuál es el aporte de los saberes previos de los chicos Con respecto a lo que hace a la ruralidad? Siempre se rescata todo lo que ellos puedan traer incorporado Todos esos saberes previos Y se hace una comparación Ya sea en el aula A través de lo que dice la teoría Lo que debería hacer Y de lo que se está realizando acá en la escuela Y lo que ellos mismos hacen en la casa Entonces hay una comparación Más que nada los chicos que son de ámbitos rurales Que lo hacen en tres niveles Lo que es la parte teórica Lo que es la escuela Cómo hacemos nosotros acá Y por qué lo hacemos así Que siempre está explicado con detalle Y después la comparación Con cómo ellos hacen en la casa Por ahí lo que ellos hacen Es algo que tienen incorporado De solamente aprender, hacer y ver y volver a hacer Y lo que ven acá en la escuela Trae consigo no solamente el trabajo Sino la explicación de por qué se hace así Entonces ellos entienden Entienden por qué lo hacemos así en la escuela Y por qué ellos mismos lo están haciendo en la casa Tal vez de otra forma Pero hacen la misma Son distintas miradas sobre el mismo trabajo Muchos chicos que están acá en la EFA Son feriantes Están en la feria Y ellos siempre dicen Bueno, profe, nosotros hacemos así Así, así Entonces también me enriquece a mí Para poder decir Sí, o sea, lo que hacen ellos no está mal Lo que yo les enseño tampoco está mal Son formas diferentes de hacer lo mismo ¿Por qué no cambiarías por nada el mundo Este trabajo que haces? El hecho de estar acá en este marco rural La EFA, en Fachinal ¿Qué es lo más atrayente? Lo más fascinante de esta tarea docente Bueno, a mí Yo lo que tengo de particular Es que también fui alumna de una EFA Yo estuve los cinco años en una EFA Y pasé por todo esto No en esta EFA específicamente Pero pasé por todo esto Después hice el profesorado Para poder trabajar acá Y ahora estoy hace diez años acá en la EFA No lo cambiaría porque Aunque tuviera la posibilidad de otro trabajo Porque la forma de trabajar con los chicos es diferente Al convivir, al estar todo el tiempo compartiendo con los alumnos Hace que el rol entre docente y alumno Sea mucho más rico, mucho más amplio, mucho más profundo Y es como que te llena el alma Por así decirlo Porque no hay otra forma de decir Yo sé que el trabajo es importante Y toda la parte económica Pero la tranquilidad El saber que los chicos Tienen esta forma de compartir con nosotros También porque les gusta También que nosotros compartamos con ellos Es lo que lo hace más enriquecedora La pedagogía, la alternancia Musical Gem Todo el equipamiento de audio y sonido Y un mundo de instrumentos Había que hacer una pick-up Que tenga la fuerza de lo que hacen Nueva Renault Alaskan Hecha para lo que hacen Él no haré la fuerza de lo que hacen Si quiere han buscán ENE Gracias por ver el video.